Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola, mi nombre es Leslie Vargas. ¿Cómo están? La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes te saludan. Hoy traigo para ustedes, jóvenes de séptimo grado, una actividad física del contenido Condición Física para la Salud, vinculada al área de Ciencias Naturales en el contenido La Mezcla. ¿Tienes pesas en casa? ¿Te gustaría construir unas pesas? ¿Sabes qué es una mezcla? ¿Qué materiales o sustancias tú podrías mezclar? Ahora yo les voy a explicar. Una mezcla es la combinación física de dos o más sustancias diferentes. Pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. Y pueden ser elementos o compuestos en cantidades diferentes. La mezcla puede ser de dos tipos, homogénea y heterogénea. La homogénea es la mezcla de elementos uniformes. Sus componentes no pueden visibilizarse a simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un solvente. Ejemplo, el agua mezclada con algunos sales minerales, como el azúcar o el vinagre. Las mezclas heterogéneas poseen una composición no uniforme. Se pueden distinguir fácilmente sus componentes, formadas por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Ejemplo, la leche con el aceite, la arena con la tierra, los frijoles con el arroz. Y las partes de esta mezcla pueden separarse muy fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones, de acuerdo al tamaño de la sustancia. Antes de realizar las actividades físicas del día de hoy, vamos a construir pesas artesanales. Para eso, vas a necesitar cuatro botellas plásticas. Y vamos a hacer dos con una solución homogénea líquida y vamos a hacer dos con una solución sólida heterogénea. Puedes utilizar cualquiera de los elementos que mencionamos como ejemplo. En este caso, yo voy a utilizar para la mezcla homogénea, agua con azúcar. Tú puedes ver en el asiento, tenemos, ¿verdad? El azúcar sería el soluto y el agua sería el solvente. Y vamos a mezclarlos. Entonces, tenemos como resultado, pues, una mezcla uniforme. Tú no puedes distinguir fácilmente cuáles son las sustancias que componen esta mezcla porque se vuelve uniforme. Muy bien. Y en la otra, vamos a hacer la mezcla heterogénea. En este caso, yo utilicé frijoles y arroz. Y como puedes ver, ¿verdad? Se pueden ver fácilmente, distinguir fácilmente y podemos separarlos también, ¿verdad? Podemos escoger los frijoles del arroz. Muy bien. Cuando ya tengamos las cuatro botellas preparadas, entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Pero primero vamos a hacer el calentamiento. Y vamos a hacer énfasis en el tren superior, sobre todo las extremidades, los brazos superiores. ¿Por qué? Porque son los que vamos a trabajar haciendo ejercicios de pesas, ¿verdad? Con nuestras manos. Voy a pedirle a Javier Enrique que me apoye para demostrar la rutina que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, en casa ustedes harán tres series de diez repeticiones de cada uno de los ejercicios que les va a demostrar Javier Enrique. Primero, vamos a utilizar las pesas de la mezcla heterogénea. Vamos a realizar extensión lateral de hombros. De pie, extender totalmente los hombros, ¿verdad? Levantando las pesas hacia arriba. En casa, tres series de diez repeticiones. Muy bien. Ejercicio número dos. Hincado. Realizar flexión y extensión de codo hacia arriba. Extensión y flexión de codo, muy bien, hacia arriba. Número tres. La cabeza reposada en una silla. Extender o extensión de codo hacia los lados. Haciendo el movimiento de las alas de la mariposa. Muy bien. Trabajamos pectorales, ¿verdad? Trabajamos los músculos de los brazos. Muy bien. Ejercicio número cuatro. Acostados en dos sillas, colocadas a la par, realizar movimiento de martillo. Muy bien. Vamos a acostarnos de manera que la cabeza cuelgue hacia atrás. Eso, ahora sí. Y vamos a hacer el movimiento de extensión, ¿verdad? De hombros hacia atrás, como un martillo. Perfecto. Y el último ejercicio es realizar el movimiento de cerrucho, ¿verdad? Colocando la rodilla en una silla y el brazo en la otra silla. Ajá. Y con el brazo libre, entonces hacemos el movimiento como que estamos cerruchando, ¿verdad? En una tabla de madera. Y ese es el movimiento de martillo. Muy bien. En casa, tres series de diez repeticiones, ¿verdad? Cada ejercicio. Muy bien. Para reforzar lo que aprendimos hoy y mantener un estilo de vida saludable, utilizarán las pesas para realizar otras rutinas con diferentes ejercicios dos o tres veces por semana. Y no olviden que los queremos estudiando en casa, comiendo frutas y verduras, ejercitándose y manteniendo las medidas de bioseguridad. Muchas gracias. Hasta una próxima. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!